Amigos, ¿cómo están Jermis? ¿acá todo bien? bueno, me recomendaron reaccionar a Kingslayer de Bring Me The Horizon con Babymetal. Bueno, entonces me puse a buscar porque no lo había escuchado y vi que los muchachos de Bring Me The Horizon, que son un bandón, hicieron un feat y dice Live In Tokyo con las Babymetal. Es un vídeo de hace cinco meses, ya tiene 5.2 millones de vistas. Vamos a ver con qué me encuentro. featuring Babymetal. ¡Uy, qué pantalla! Circus Hell, directo. Sonidos que pasan a mano. A mano, alas. Mucho malo dalabar. Que sonido en vivo Ahí entra las chicas Lo tal Oh my god. Do you really want to twist a knife in the belly? Get the fuck out. Get the fuck out. Get the fuck out. Get the fuck out! Get the fuck out. Let's go, Tokyo! Ah, poderosísimo. En los indios. Get the fuck out. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es eso? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es eso? ¡Ay, ay, ay! King Slayer Destroying castles in the sky King Slayer I'll fight for you until I die King Slayer Destroying castles in the sky King Slayer Forever on the apple fire And the red ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! King Slayer ¡Ay, ay, ay! 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 This is your wake-up call We're going down rabbit hole Are you ready? I got it Wow See ya Can we go? Here we go Here we go ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!